Paso número 1, ingresa a altcoins.pw El paso número 2, realiza una nueva tarea Y el paso número 3, cobra 3.675 dólares directamente a tu billetera de Bitcoin Y lo mejor de todo, es que no tienes que invertir absolutamente nada Es un método 100% gratuito Así que vamos a ir rápidamente con este método Y lo primero que vas a hacer es simplemente buscarte en Google Le das click al primer enlace Y una vez que le des click al primer enlace, vas a crear acá Como puedes ver, esta es la página principal que usaremos para generar los únicos Ahora bien, como puedes ver aquí, te va a aparecer esto Al momento que te ingreses a la página, lo primero que te sale es el registro Lo vamos a registrar, el registro es muy sencillo Simplemente vas a colocar aquí tu apodo, vas a colocar aquí un correo electrónico Creas una contraseña, repites la contraseña que estás creando Y le das click aquí si eres humano Simplemente le vas a dar un click ahí, resuelves el captcha Y una vez que has resuelto el captcha, le das click aquí en registro, listo Ya estarás dentro de tu cuenta Viva a estar dentro de tu cuenta para que puedas generar los ingresos Y recuerda que si te gusta contenido como este, no lees por favor darle un like a este video Comentar, suscribirte, se me da la campana de notificaciones Para que seas de los primeros, cuando estoy subiendo el último método Sobre como ganar dinero por internet Bien, cuando estoy dentro de tu cuenta te va a aparecer esto Si te va a aparecer esto, como podrá gastar un mensaje del administrador Acá está, bienvenido a altcoins.pbw Y dan la bienvenida Y como puede ser lo que puede generar estas hasta 0.5 BTC, o sea, hasta 0.5 Bitcoin Y si sabes, ¿cuánto es que vale eso? Bien, como podrá, ahora mismo me voy aquí al convertidor Y como podrá, acá está 0.5 Bitcoin Voy a convertirlo a dólares Para que sepas cuánto es UST Serían 14.085.69 dólares Que es lo que vas a poder generar con este nuevo método Si, más de 14.000 dólares gratis Es vas a poder generar con este nuevo método Es decir, vas a generar exactamente 14.085 dólares Es lo máximo que puedes generar Pero en este video te voy a enseñar una tarea Si, por simplemente solo hacer una tarea Que es la tarea que más dinero están pagando Que por solo realizar esa tarea Vas a dar más de 3.000 dólares gratis Si, más de 3.000 dólares Puede ser esta acción que es muy, muy sencilla Ahora bien, quiero que hagas esto Como puedes ver una vez que estés aquí en tu panel Te van a salir varias criptomonedas Recuerda que tú puedes ganar diferentes criptomonedas Puedes ganar Bitcoin Puedes ganar Doikon Puedes ganar Lite Puedes ganar Ethereum Puedes ganar Dash Puedes ganar Monero Bitcoin Cash Estela Puedes ganar diferentes Diferentes criptomonedas Tron Ripple Si tienes muchas criptomonedas Ahora en si dice Jesús Y ahora, ¿qué voy a hacer acá? Una vez que yo estoy aquí Necesito ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ve, ahora es que te lo voy a explicar Lo primero que tú vas a hacer Simplemente te vas a desplazar un poco hacia abajo Y una vez que te desplazas un poco hacia abajo Vas a ver acá Y como puedes ver Bueno, aquí te explican un poco De qué trata ese sitio web Y aquí tienes la sección que dice Gana Monedas Gratis De Fauxit Ahora bien, esta opción es súper sencilla Para ganar dinero completamente gratis Prácticamente no tienes que hacer casi nada Simplemente le das click aquí en Bitcoin Si quieres Bitcoin gratis O todo con la que le das un click O like Le das un click Le das click a lo que tú desees Una vez que tú le des un click ahí Te va a aparecer esto Y como puedes ver acá está Reclama tu Tron gratis Imagínate que quieres la criptomoneda de Tron gratis Simplemente le das un click ahí Te aparece esto Le das click aquí en Iniciar Reclamo Y listo Completamente gratis Ya ganaste dinero Y no tienes que hacer nada más Como puedes ver acá está Tron Fauxit te permitirá ganar algo de TRX De una manera simple No como nuestros competidores Con múltiples en gastos cortos O sea con mucha publicidad No, no te va a aparecer mucha publicidad No te aparece Solo tienes que dar click nada más Solo te pedirá que haz click en un botón Para que demuestres que eres un humano Y listo Simplemente resolver el captcha Ya ganaste dinero Y recuerdo que lo puedes repetir Múltiples, múltiples veces También lo puedes repetir con Ethereum Lo puedes repetir con Bitcoin Y las diferentes, diferentes criptomonedas Y como puedes ver Por simplemente apretar un botón Por simplemente dar un click Ya ganaste dinero Ahora bien Esta opción es la más fácil De ganar dinero aquí con este sitio Pero es la que menos te van a pagar Pero recuerda que es la más sencilla Ahora bien Quiero mostrarte esta otra parte de acá Como puedes ver Esta es la parte que más te van a pagar Que es la opción de acá Tú te vas a desplazar en la parte izquierda Y te vas a ir a la sección Que dice acá Juegos En esta sección te vas a dar un click Una vez que tú le dejes un click En esta sección que dice Juegos Vas a desplazarte aquí hacia abajo Y le vas a dar click A esta opción que dice Rompecabezas de bitcoins Ahí le vas a dar un click Una vez que tú le dejes un click Ahí en rompecabezas de bitcoins Vas a caer justamente acá Que estábamos ahora mismo En el rompecabezas Como puedes ver aquí te van a salir Diferentes y diferentes palabras Ahora bien Aquí abajo como puedes ver Aquí hay diferentes palabras Y por ejemplo Aquí está la palabra en verde Que te sale en verde Y cuando en rojo En verde como puedes ver Que dice mirror Así que bien Como puedes ver acá Mira ya lo puedo encontrar Acá está M-I-R-R-O-R Como puedes ver Ya la puedo encontrar Ahora mismo Pero bien Aquí te van a salir Diferentes y diferentes palabras Ahora bien Como puedes ver Yo acabo de encontrar Esta primera Luego puedes buscar play Como puedes ver acá Simplemente lo puedes buscar Y bueno Aquí te salen Diferentes y diferentes palabras Dice que sus Y ahora que yo voy a hacer Para ganar más de 3 mil dólares Para ganar 3 mil 500 dólares Ahora mismo en esa sección Bien Para eso es muy sencillo Simplemente le vas a dar un click Aquí en la parte inferior derecha Presta mucha atención Aquí Click here Donde está mi cursor Ahí le vas a dar un click Una vez que tú le des un click Ahí vas a poder ver más información Si yo ahora mismo Te voy a mostrar Que es lo que te va a parecer Te va a parecer exactamente esto Te va a parecer acá está Pasas el primer paso Este rompecabezas Simplemente debes resolver El rompecabezas Y te preguntas Jesús ¿Cómo yo lo voy a resolver? Bien Ahora mismo te lo voy a explicar Es sencillo En si resolverlo Acá está Después de haber encontrado Las 12 palabras Bueno Ahora mismo son 12 palabras En el nivel 6 Recién son 24 Pero ahora mismo estoy en el nivel 1 Empiezas en el nivel 1 Así que bueno Son 12 palabras Así que bien Estamos en 12 palabras De la semilla En el juego crucigrama Debes obtener el orden correcto Para hacer la semilla Acá está Descarga Electron Crea una nueva billetera Llama a la prueba Usa la billetera estándar Con la opción Que entren a la billetera Cuando estés dentro Simplemente envíe los fondos A su billetera De bitcoin Felicidades Bien Si Jesús Y esto que significa En si que es lo que yo voy a hacer Bien Como poder acá está Mira esto Como puedes ver Estas palabras de acá Son la Es la enciso Es la frase Es la contraseña De la billetera Que tú vas a acceder Si tú vas a acceder Recuerda que tienes que ingresar A esa billetera A la billetera De el electrón Llega aquí Donde tú vas a cobrar tu dinero Vas a acceder Te vas a crear una cuenta Electron Y bueno Al tú ingresar Vas a ingresar Con una Acá como puedes ver Son 12 palabras Vas a ingresar Las 12 palabras Para que puedas acceder A esa billetera Y una vez que sean Dentro de la billetera En la billetera Ahí tienes el dinero Y simplemente ese dinero Que tengas Es transferirlo A tu billetera De bitcoin Simplemente es transferirlo Tienes que tener Estas 12 palabras Para que puedas acceder A la billetera De electrón Con los fondos Ahora ven Si dice Jesús Y yo como voy a acceder A la billetera De electrón Con los fondos Con esas 12 palabras Como yo sé Las 12 palabras Veo ahora mismo Te lo voy a explicar Como poder acá está Mira quiero que veas Esto acá está Sus fondos Se pueden recuperar De una frase secreta Nosotros tenemos que colocar Esa frase secreta Para acceder a los fondos Al dinero De este sitio web Así que bien Que es lo que yo vamos a hacer Bien simplemente esto Vas a cuando vas a colocar Estas palabras Con esa palabra Mirror Play esta palabra Y como poner aquí Un signo de interrogación Y con ese signo de interrogación Que palabra Es que palabra Yo voy a colocar Veo ahora mismo Te lo voy a explicar Mira como poder acá están Los tips Aquí están los pasos Puedes bueno Darle clic botón derecho A traducir la página De español Bien Como poder acá están los pasos Y aquí te dice Por ejemplo Acá está mira Quiero que veas esto Como poder acá está La lista de las 12 palabras Es esta Como puedes ver Todo esto Y como puedes ver Falta una palabra O sea hay 11 Pero falta una Y esa una palabra La debes encontrar aquí La debes encontrar aquí En este púcle Y dice jasús Y como yo sé La otra palabra Que falta para completar Simplemente le das clic acá Lista de palabras Le vas a dar un clic ahí Y una vez que tú le des Un clic ahí Vas a desplazar Y vas a crear aquí La lista de palabras Ahora bien De esta lista de palabras Simplemente palabra por palabra La vamos buscando Hasta que la puedas colocar En el púcle Y luego vas a ingresar aquí A la billetera de Electro Ahora recuerda Si de esta lista de palabras Simplemente vas buscando Ves cual encuentras Una vez que encuentras Esta palabra Listo Ya tienes esta palabra Ya tienes las 12 palabras Ahora lo que debes hacer es esto Debes Bueno Recuerda que Aquí está O aquí te indican Lo que son tips Como puedes ver Las palabras verdes Están en orden Y las palabras rojas Están en desorden O sea debes ir probando Por ejemplo A tu ingresar la billetera Electro con los cas Estas 12 Con estas palabras en verde Y luego estas rojas Están en desorden Puede ser que esta sea primera O esta que sea primera Esta primera Y luego esta Bueno Van cambiando de orden Así que tú simplemente Debes estar probando Como puedes ver si Son algunos pasos Como puedes ver si Hay más pasos Vamos a morir un poco más Pero vamos a ganar Mucho 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 más dinero Simplemente buscando Estas palabras En el puzzle Búscale en el puzzle Una vez que encuentras Una ya sabes Cual es la palabra Listo Toda esta frase Simplemente ingresalo Aquí a la billetera De Electro Si en la billetera Electro Vas a acceder a los fondos Y una vez que tengo Los fondos aquí En la billetera Lo vas a pasar A tu billetera De Bitcoin Si lo vas a pasar A tu billetera Y es sencillo Vas a generar ingresos Ahora bien Quiero mostrarte ahora Otra opción también Que vas a generar Los ingresos Vas a generar también Una cantidad decente De dinero Pero recuerda Que no es bueno No va a ser tan tardado Como esto del puzzle Es una forma más rápida Y es en la sección Oferta de pared Ahí ya vas a dar un clic En oferta de pared Con la estructura Es un clic Ahí en oferta de pared Va a sacar aquí Esta sección Aquí te va a aparecer Varias secciones Ahora recuerda Tu darle clic Empezar por la del medio Que es la que yo te recomiendo Pero recuerda Que también puedes hacerlo Con la izquierda De la derecha Pero primero Empieza con el del medio Una vez que tú le das clic Aquí Medium pad Como puede Ahí está Un clic ahí Bien Te va a aparecer Esto Vas a sacar acá Y como puede Que tienes diferentes Diferentes ofertas Tienes muchísimas ofertas Que puedes realizar Y puedes ganar dinero gratis Dineros criptomonedas Completamente gratis Una y otra Y otra Y otra vez Como puede Tienes muchos Muchos Y aquí lo vas a ganar De manera mucho más rápida Que el puzzle Si en el puzzle Te demoras un poco más Pero recuerda Que el puzzle Es donde más dinero Te van a estar pagando Y como puede Tienes muchas Muchas ofertas Recuerda que en sí Tienes diferentes Formas de ganar dinero Aquí en este sitio Y bueno Si te gustó Te invito a que visites Mi blog Este es Y si es Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción De este video Y bueno Si te gustó este video Y ya nos estamos viendo En el siguiente